Buenos días niños, hoy miércoles 11 de noviembre vamos a iniciar nuestra clase de geometría. El día de hoy vamos a hablar acerca de las medidas de tiempo. El instrumento que utilizamos para medir el tiempo son el reloj y el calendario. Es necesario saber lo siguiente, el día tiene 24 horas, una hora es igual a 60 minutos, un cuarto de hora es igual a 15 minutos, la media hora equivale a 30 minutos, un minuto 60 segundos, una semana equivale a 7 días, un año 12 meses y un lustro es igual a 5 años. Aquí tenemos el instrumento para medir el tiempo que es el reloj y también tenemos aquí el calendario. En el calendario podemos observar todos los meses desde enero hasta diciembre. Y en el reloj podemos observar el minutero y también las manecillas que marcan la hora y como también está el segundero. Ahora nosotros tenemos que trabajar nuestro libro y vamos a practicar más con los ejercicios que están ahí en el libro.